VIVIR DEL CUENTO ¿Cómo que sarna? ¿Cómo voy a tener sarna yo, doctora? ¿Cómo voy a tener sarna si yo soy una persona muy meticulosa? Yo me baño todos los días, yo lavo todas mis ropas En mi casa yo no tengo gato, no tengo perro Es verdad que como perritos bastante, pero eso no da sarna Cualquier persona puede tener sarna, aunque sea la persona más higiénica del mundo La escabiosis no tiene nada que ver con la sarna de los animales Es una enfermedad que se transmite por el Sarcoptes Escaviai, que es un ácaro ¿Ácara? No, 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 ácaro, ácaro No, no, yo le iba a acarar como una frase de lamento Vale, vale No me esperaba esto, si esto si no me lo esperaba ¿Por qué me tuvo que tocar la sarna a mí? Óigame, si a mí nunca me toca nada Cuando hicieron la prueba piloto para Cajita Digital de Televisión No me tocó a mí Hicieron la prueba piloto para el Nautover No me tocó a mí Lo único que me ha tocado a mí, la única prueba piloto que me ha tocado a mí Ha sido el de la vacuna Y fui placebo, vaya, para que usted vea la mala suerte que tengo Me hubiera tocado a mí la sarna Bueno, Juanfilo, tranquilo Mire, podría ser alguien que fue a su casa, que se acostó en su cama, en el sofá ¿Usted ha tenido alguna relación sentimental últimamente? ¿Una pareja o algo? ¿Una pareja? ¿Una relación íntima? Sí, sí No, 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 pero no, no Yo ya, después de Adelaida, yo... No, 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 ya no he tenido nada Y menos ahora, menos ahora porque le pegaría la sarna Ya, bueno, mire, yo le voy a hacer una receta de permetrina y se la va a poner antes de acostarse y se la deja por 14 horas ¿14 horas con la permetrina esa hecha en el cuerpo? Sí, y además del medicamento tiene que hervir todos los días, Panfilo, todos los días las saunas y las toallas Y por favor, no se ponga la ropa de nadie ni deje que otra persona se ponga su ropa Dígame usted, hervir la ropa, gastar más gas ahora que está más caro a ver por qué yo no cogí sarna antes del ordenamiento Buenas Doctora, me dejó una merienda encima de la mesa la que preparé con tanto amor Qué buena vecina tú eres, mi amiga Gracias Panfilo, ¿qué usted hace aquí, este enfermo? ¿Qué le pasa? Eje, calmita, ¿cómo está? ¿Cómo anda? No, vine a ver a la... Una bobería, un sarpullido tonto, eso sí Sarpullido, Panfilo Sí, sarpullido Eso me pasó la semana pasada, ¿y usted sabe lo que era? ¿Qué era? Sarpullido 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 Mentira Tóqueme, toqueme para usted ver que me deja la piel de gallina No, si te creo, calmita, te creo si el sarna es sarpullido Pero toquelo, Panfilo Yo si te creo porque voy a estar tocando yo ahora una... Calmita Por favor, déjame proceder para un segundo Ay, discúlpame, doctora No, no, tranquila, tranquila Pero no tenga pena, no tenga pena, que eso está en el ambiente Sí ¿Usted sabe lo que trajo eso? Sí Sí El polvo del Sahara El polvo del desierto Panfilo, tenga menos Ay, sí, sí, sí No puedo creer que la sarna le haya traído el polvo del desierto No puedo creerlo Resulta que a nosotros, mira la suerte que tenemos Que lo que nos entra afuera es la sarna Ay, mi madre Ay, doctora Discúlpame, pero es que estoy un poco atacada así con eso Sí, porque creo que usted no entendió Usted no tiene sarpullido Tiene sarna No, sí, yo lo sé, lo sé Lo que más es que para no estar me entiende Porque es que... Parece una cosa sencilla Pero es que... ¿Por qué me tenía que haber tocado esta vida ahora? No me esperaba tener ahora esto, ¿sí? Ay, Panfilo, pero no se me ponga así Sí, mire, de verdad La sarna bien tratada se cura fácil Tiene que haberle el lado positivo Sí, 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 sí Pero ¿qué lado positivo le voy a ver yo a la sarna, doctor? ¿Cómo tiene? Tengo que gastar más jabón Más gas No puedo arrascarme Para que la gente no se dé cuenta que tengo sarna Y resulta que tengo que estar 14 horas adobado con permetrina Oiganme, que no es fácil que el lado positivo No lo tiene, Panfilo No me voy, no se preocupe, gracias Aquí tengo gas Ay, mire, si te traje un cafecito de regalo yo Cuidado que tiene huequito Sí, tiene un huequito Si no es que lo venden así con el huequito siempre Bueno, gracias, mi amor Me había comprado también un pomo grande de tu cola Sí Pero después que lo compré, que pensé, analicé y reflexioné con el precio Lo voy a dejar mejor por una consulta más grave, por una operación algo yo Vale, bueno Chao, vamos Gracias Gracias El próximo ¿Cuál es tu nombre? Dulce López Dulce López Permiso un momentico Disculpe que interrumpa Doctora, que pensando en eso que usted me dijo ahora, que le viera el lado positivo Creo que se lo encontré La escabiosi no tendrá una dieta de pescado o de leche en pop, una bolsita de leche en pop o algo No, vamos, pero no, lo siento muchísimo Como le dije, no es nada grave Alégrese Ah Sí Alégrese Sí, 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 no, sí No, sí, me alegro, me alegro que no es nada grave Me alegro, muy alegre Bueno Esmeralda Cuenta Vivir del cuento Ay, Dios mío, Shequera, ya estoy... ¿Para qué Shequera cerró la ventana esa si yo dejé a Shequera aquí y sabía que él iba al médico y ya yo venía rápido. Qué raro, estará para allá adentro. ¡Chequera! ¿Qué? Chequera, no te hagas el gracioso, no estés cambiando la boca, que se que eres tú, Pipo. Oye, Chequera. ¿Qué? ¡Guido! Chequera, no estoy para el jueguito, ¿oíste? Y menos ahora con la picazón esta que tengo. Cosa más grande. ¡Chequera! ¿Dónde se habrá metido? En la normal, este. El que quiere ahora jugar a los escondidos. Buenas tardes, Pánfilo. Eh, ¿y qué, Palomeno? Pasa, pase para acá. Mira, aquí le traigo la comida que me encargó Chequera de pájaro. ¿Chequera te encargó comida de pájaro? A ver, yo sé que la situación está difícil, pero no creo que sea necesario que Chequera coma comida de pájaro, que se ponga a comer en rollón, a piste. No, no, a ver, él me dijo que se había encontrado una cotorra que había venido volando hasta el patio de usted. Me pidió hasta una jaula y todo. Una cotorra aquí en mi casa. ¿Y usted no la ha visto? No, 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 no la he visto, pero evidentemente llevo diez minutos hablando con ella pensando que era Chequera. ¿El día es dónde está esa cotorra? No, por qué es que Chequera hay una cotorra aquí en mi casa. Ven acá, ¿no será eso ahí? ¿Cuál? ¿El pánfilo? ¿Es eso que está ahí? Ah, sí, pues mira, parece que son mis muertos. ¡Ay, chicos! ¡Oh, mira, está bonita, pánfilo! Oye, yo te digo que las cosas que hace Chequera, ahora que hace esta cotorra aquí metido en mi casa, es para matarlo, oye, es para matarlo. ¿Le pasa algo a usted? ¿A mí? No, la uña esta que la estaba limando un poco porque se engancha con la tele y eso. No, no, no. ¿Qué cosa? ¿El dinero? ¿El dinero de qué? ¿De la comida esa? Sí. No, hombre, no, eso es con Chequera, que no vas a pedir tú dinero a mí. Bueno, ya, ya, yo lo veo. Y pánfilo, recuerda si tienes un poquitico de chícharo que me salva ahí para mis palomas. Pero tú vende comida para pájaros y me vas a pedir chícharo para tus palomas. Hacía tiempo que no venía por aquí. Bueno, en realidad no me hacía falta. Usted sabe que yo soy un toro, un trinquete. ¿Y qué tiene el trinquete hoy? Bueno, me imagino que sea una bobería, doctora. Ya usted me dirá. A ver, le explico. Cuando sentí la gritería en el patio, voy para allá y ahí estaba el animalito, mira, arriba la tendedera. Estaba cansadita, ¿eh? Por eso fue que pude cogerla de tanto haber balado hasta aquí esta coja. Y ahí la metí mano, ¿me entiendes? Ya, 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 todo ese cuento lo sé ya. Mira, yo lo que quiero saber es ¿qué vas a hacer con la cotorra? ¿Qué voy a hacer con la cotorra, viejo? ¿Venderla? Oye, por estos animales dan tremendo alo. Y eso no es nada. Si yo logro que se aprenda un tema musical mío, ahí sí va a coger valor. No, no, si tú le enseñas un tema musical de los rompetín para los mayarinos que la vas a devaluar. Cheque, esa cotorra pertenece a alguien. Esa cotorra tiene que tener un dueño y se le escapó. ¿El dueño? ¿La cotorra? ¿Cómo el dueño? Pues padre, que me estás hablando de el dueño y mejor verlo. Panfín, mira, atíndeme acá. Atíndeme. Las cotorras no son animales silvestres, ¿eh? ¿Por qué es que tiene que tener el dueño? Bueno, porque las cotorras silvestres que quedan en Cuba no andan volando por centro de Habana. Esa cotorra pertenece a un dueño que, por cierto, está violando la ley. ¿La cotorra? ¿El dueño? ¿Cómo es la cotorra, chico? Que no puede, no puede capturarla, ni puede venderla, ni puede comprarla porque las cotorras son un ave protegida. ¿Y tú quieres mayor protección, Panfín, que una jaula? Aquí no puede entrar nadie a hacerle daño a ese animalito. Viejo, deja la locura esa que tiene, compadre, ya. Sí, sí, locura, locura es mía, locura es mía. Ahora Panfilo, además de lo otro que tiene, está loco. Además de lo otro que tiene. Panfí, ¿qué es lo otro que tú tienes? Nada, nada, nada. Es la locura, eso, eso. No tengo nada. Dime la verdad, Panfí, que tú fuiste al médico, viejo. No tengo nada. No me toques, no me toques. No me estés tocando, no me estés tocando. Hermano, tú tienes algo y me estás escondiendo a la bola. No tengo nada. Tú eres mi yunta. Suéltame, suéltame. No me estés tocando, que la piel tuya no toque la piel mía. Estarte tranquilito, que no me pasa nada. Que fui al médico a pedirle una receta a la doctora y a renovar mi dieta. No pasa nada. Todo está bien. Perfectamente bien. Por cierto, que quería hacerte una preguntita. En estos días tú no has notado algo raro. ¿Algo raro? No, no. Bueno, sí. Dos o tres gentes berría en la calle con lo de los precios. No, no me entendiste. Que si en estos días no has sentido ninguna molestia. Esa misma gente, Panfí, berriaba por lo de los precios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ti, de tu cuerpo, que si en estos días no te has sentido, no sé, una picazoncita, algo. Bueno, viejo, tú sabes que ahora que me nos recuerda, yo me he sentido con una picazoncita por aquí, por la barriga, ¿eh? ¿Qué puede ser eso? Escabiosis. No, no, no puede ser. No puede ser, doctora. Yo, escabiosis. No, no, no. Oiga, eso no puede ser. Mire, yo soy una persona limpia, me baño todos los días, duermo en aire acondicionado. Lo que tomo es agua, ciego, montero. No, no, no puede ser. Eso no tiene nada que ver. Mire, déjame explicarle un par de cosas sobre la escabiosis. ¿Cómo que es Santa, Panfí? Pipo, eso tiene que ser otra cosa. Esa es la explicación que tengo por el estés seguro, vaya. Pero veis, pregúntale a la doctora. Veis, pregúntale. Panfí, si yo tuviera sarna esa, ya te lo hubiese pillado a ti, Pipo. Yo me paso el día aquí en tu casa, sentado en tus mueles, me seco las manos con tu toalla, me acuesto en tu cama a echarse una cintecita y que yo sepa, tú no tienes sarna. Porque tú no tienes sarna, ¿verdad? Hombre, no. ¿Qué voy a tener yo eso? ¿Ves? ¿Ves que tú no tienes sarna? Tranquilo, hijo. Hoy voy a ver unos punticos que quiero comprar la gotona. Cuídame ahí. ¿Ustedes quieren comprar la gotona? ¿Ya tú tienes? Ya, ya, ya. Espera, llévate la gotona para que le enseñe yo. ¡Chequera! Cállate la boca, no es contigo. ¡Chequera! Que no te lle... Oye, que no me dejes la gotona. Chico, oye, yo te digo a ti, mira cómo ha hecho caca, mira. Mira toda la caca que ha hecho arriba de la mesa. Yo estoy seguro que él fue el que me trajo la sarna para acá. Él fue el que la trajo hasta casa. ¡Ay, rico! ¡Rico! Oye, como pica, es una cosa que... Pero cómo le digo yo a él que yo tengo sarna porque si él va al médico y él no tiene, entonces quedó más yo y entonces después se riega por todo el barrio que Pánfilo tiene sarna. ¡Sarna! ¡Ah! ¡Pánfilo tiene sarna! Oye, 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 eso no se dice, ¿oíste? Eso no se dice, caquita, concéntrate en pan para la cotorrita. Ese es tu texto. ¡Rájate! El viejo Pánfilo. Doctora, ¿usted sabe si Pánfilo tiene caviose? Discúlpeme, Chacón, pero no le puedo hablar de las enfermedades de otros pacientes. La ética profesional no me lo permite. ¿Pero eso es que sí o que no? No le voy a decir nada, Chacón. El próximo... Bueno, mire, le traigo regalito. No, 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 no hace falta. No, 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 no. No hace falta, doctor. No, 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 el próximo... Ay, Chacón, pero usted aquí, ¿está enfermo? No, no, que es enfermo. Que vine porque me di un martillazo en un dedo y vine a buscar una receta, un antiinflamatorio ahí. Ay, a ver... Ay, pero, oígame, yo nunca veo ningún martillazo. No, no, porque es un dedo del pie que se me cayó el martillo. ¿Y se pudo poner zapato? Bueno, me lo pude poner con tremendo trabajo, pero el problema es ahora para quitarme lo que no me lo puedo quitar. Pero, bueno, ¿y tú? ¿Viniste a verte con la doctora? Yo, hombre, no, no. Yo creo que siempre vengo a conversar con ella y le doy una vueltecita. Es bueno, no lo demoro, machacón, con permiso. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Hasta luego. Ay, doctora, ¿cómo está? Mire, doctora, yo sé que... Mire, esto es para usted, doctora. Ay, no, eh... Ay, doctora, no, usted siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Por favor, de corazón, usted nunca me pide nada, pero yo se lo quiero regalar. Yo no lo uso. en una colonia que está riquísima, Buen Abel. Ay, doctora, mire, yo lo voy a explicar con sinceridad. A mí esto nunca me había pasado antes. Es una cosa, a lo mejor es una bobería, pero yo estoy desesperada. Pero no se rasque, no se rasque, no se rasque. Pero, ¿cómo me voy a rasque? Es un suplicio, yo no puedo más. A ver, cántese, cántese, cántese. Vamos a empezar. Sí. Cuéntame cómo empezó todo. ¡Cuidado! ¡Pafi no tiene sarna! Oye, ¡Pafi no tiene sarna! No, te dije que eso no, eso no. Y esto es el colmo, voy a tener que estar tantos años aguantando la cantaleta de chequera y ahora en mi casa un pájaro que habla. ¡Bueno, Camping! ¡Ah! Ay, seguro que clase de susto me ha dado. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Entra, entra, da la vuelta. ¿Y esa jaula? ¿Y ese pájaro en jaula? No, a ver, a ver, lo que pasa es que... Pero usted no está enterado de la cantidad de campaña que hemos hecho por esos animalitos para que sean libres. Sí, pero que esas jaulas... ¿A usted no le gustaría ver que los pájaros huelen libre por toda esta ciudad? Que esa cotorra... Imagínese usted llegar al parque central y sentarse así en uno de los bancos y estar rodeado de pájaros que quedan tan infelices. ¿No le gustaría? Sí, sí, sí. ¿Entonces? Entonces, que esa cotorra es un asunto de chequera que se va de aquí, de esta casa, que no va a estar aquí. Bueno, no quiero calentarme con la cotorra ahora. Vine a hacerle otra preguntita. A ver. Es que tengo un amigo que le han salido unas lesiones en la piel y le pican mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted sabe lo que puede hacer? Ven acá, Pipo. ¿Se puede saber en qué momento yo me gradúe de dermatólogo? Que vaya al médico. No se ponga así. Yo vine a preguntarle a usted porque usted tiene más experiencia. A lo mejor me podría ayudar. Bueno, disculpa, disculpa, disculpa. Es que estoy un poco alterado con la cotorra. Y nada, pero bueno, ¿cómo es la picazón del amigo tuyo? ¿Es muy fuerte? ¿De esa que tiene que rascarse así duro, profundamente? ¿O una picazón de esas ligeritas de que con una pasada rico? Ya. Las dos. Sí. A veces muy fuerte y otras veces rico. Pues sabe lo que tiene tu amigo, ¿no? ¿Qué cosa? Escabiosis. ¿Perdón? ¿Tú sabes lo que es la escabiosis? ¿Sarna? No, 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 no. Puede ser. Sí, mi amigo es un muchacho muy educado, muy limpio, se cuida. ¿Vale tú como yo le digo a mi amigo que tiene sarna? Me va a decir ¿Perdón? Bueno, porque mi amigo también dice perdón. ¿Entiendes? Pero te voy a decir una cosa. La sarna o escabiosis la puede coger cualquiera. Cualquiera la puede coger. ¡Mampiado! Deja a ver, deja a ver qué quiere Leopoldino que siempre está atravesado. Leopoldino atravesado. Oye, 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 eso no se dice. Tranquilita. Mira, pan pa' la cotorrita. ¿Verdad que el que te di no te gustó, pero tú pan pa' la cotorrita? Panfi, Panfi, una cosita. ¿Puedo pasar al baño a lavarme las manos? Sí, sí, sí. Oye, me estoy venía por el pasillo y el muchacho se cae bien ahí, el rubio. El rubio, el vecino, sí. El grande, el fuertón así. Sí, el rubio, el freddy. Ese, el bonito del pelo que es así. Sí, ya sé cuál es el vecino, no me lo tienes que describir más. Ah, ese. Es que me vea, me quiere dar la mano y la gente no entiende que no se puede estar dando la mano, que es con el puñito, el puñito. Sí, 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 dale, dale. No hay problema, ve ahí, lávate las manos. Sí, 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 sí. ¡Rico! Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Sí, qué, Leopetino, ¿cómo anda? ¿Qué nos trae por aquí? No sé si recuerda a Alejandro. Ah, sí, sí, cómo no, de higiene, que una vez me encontró un agua estancada y me puso una monta, sí, sí, me acuerdo perfectamente, bueno, y me acuerdo también porque traía los pantalones rotos igual así. Sí, sí, ¿qué tal, Alejandrito? ¿Cómo andas? Alejandro, Banfilo, mi nombre es Alejandro. Alejandro, sí. Y bueno, ahora trabajo en La Orsa. En La Bolsa de Valores, ¿así? La Orsa, la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental. Ah, ya, ya, bueno, no sé lo que es pero te felicito igual. Bueno, Banfilo, el motivo de nuestra visita es porque en los últimos tiempos se ha incrementado en la ciudad el comercio ilícito de especies de especial significación. Ah, pues mire, le voy a decir una cosa, así mismo estoy yo buscando comino de oregano y no aparece nadie que lo venda, no encuentra nadie. No, 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 dije especies, no especies. Ah, ya, ya, ya. Por esa razón, desde el 2020 se creó un plan para el enfrentamiento a estos delitos. Bueno, casualmente en esta zona hay un individuo que se dedica al comer ciudades protegidas que al enterarse de aquí vamos a revisar su casa liberó a las aves para eliminar todo tipo de pruebas contra él. Ah, sí. Y nosotros estamos tratando de recuperar los ejemplares, así que si ve algún pajarraco exótico por aquí por favor nos llama. Perdón, ¿qué pasa aquí? No, no, nada, 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 que se han perdido unas aves por el barrio y eso y entonces las están buscando y eso. Qué bueno que hablan de eso porque hoy mismo cuando yo llegué aquí de momento. Nada, nada, mire, te voy a explicarte que ya todo eso yo lo hablé ya que le dije que nosotros podemos colaborar y le avisamos. Si vemos un ave, le avisamos, pero no la hemos visto, no la hemos visto. Sí, claro, todos debemos colaborar. Le avisamos. Bueno, Panfiro, yo me voy. Voy a ver a la doctora a ver el problemita de mi amigo, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego, un besito. Bueno, Panfiro, nosotros tenemos que seguir camino que debemos seguir trabajando, y eso que usted tiene ahí es una cotorra. Sí, 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 sí. Bueno, no, 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 no. ¿Sí o no? No, a ver qué pasa. Él quizás... ¿Eso es una cotorra? A ver, no, no puedo... A ver, dígame algo. Ay, Dios mío, se coló una cotorra aquí en mi casa. Dios mío, qué bonita, mi madre. Vino volando. ¿Cómo que volando? Panfilosista metía en una jaula. Bueno, eso mismo pienso yo, que clase de fuerza tiene que tener la sala para arrastrar la jaula esa por toda la calle. Eso es un misterio. No, lo que si no es un misterio es que eso es un delito. A ver, a ver, a ver, que nos estamos complicando. A ver, esa cotorra no la tengo yo, ni siquiera es mía. Es de chequera. Bueno, tampoco de chequera, sino de su duende. Lo que vino volando y chequera le metió mano a la cotorra, no al dueño. El dueño no lo conocemos. Bueno, y aunque lo conociéramos no le vamos a meter mano. ¿Qué pasa? Ya llega. Panfilo, Panfilo. ¿Qué era el avión? Panfilo, cálmese, cálmese, cálmese. No, si yo estoy calmado, estoy calmado. Lo que pasa es que no quiero buscarme un problema sin comerla ni beberla. Pero es que la cotorra está en su casa, Panfilo. La ley es clara, le ordino, una contravención, una multa. Ya viene la multa para arriba y se lo dije a chequera. Ay, chequerita. A ver, compañeros, no hagamos una tormenta en un vaso de agua. A ver, esta cotorra seguramente es del traficante de aves que al soltarla ella vino volando hacia acá con jaula. No, 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 sin la jaula, pero a ver, lo importante es que ustedes la atraparon, ¿no es así? Ustedes no, chequera. Correcto. Lo que tienen que hacer ahora, Panfilo, es entregarla y punto. Ah, no, no, pues se entregan, no, 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 ahora mismo se la pueden llevar si se lo di a chequera, entrega la cotorra esa y ya se la pueden llevar a la mente. Eh, Panfilo, usted va a recibir un reconocimiento por su colaboración y ayuda con el medio ambiente. Gracias, gracias. No, y la multa que ya está escrita. La multa también. Eso es lo que usted le enseña a la cotorra. No, 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 eso lo dijo ella porque le dio la gana, eso lo habrá aprendido por la calle, va. Póngale la multa. Y vamos, los que tenemos que seguir trabajando. Con su permiso. Aquí hay sarna. Ey, 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 eso no se dice pan pa' la cotorrita, pan pa' la cotorrita. Ay, chequera, chequera, chequera. A ver, compañerita, no es que yo esté bravo, lo que pasa es que es la decimosegunda farmacia que llamo y ninguna tiene permetrina y yo la necesito. Rico. Claro, si no, no estuviera perdiendo el tiempo. Hasta luego. Gracias, gracias. Permiso, panfilo. Muy buena la cosa. Eh, Chacón. Oiga, disculpe que me meta en tu conversación, pero lo escuché que necesita permetrina. ¿Quién yo? No, hombre, no. Bueno, sí, 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 sí. Lo que pasa es que no es para mí, es para un amigo de Evarista, pero no la encuentro. No, 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 ni la va a encontrar, eso está perdido. Oye, ni en Facebook, ni en los grupos de WhatsApp, ni pagando los precios, que sea. Oiga, imagínese que yo me enteré de un hombre que estaba cambiando un pomo de permetrina por un puerco y salí corriendo para ir a hablar con él y cuando llegué ya tenía un puerco amarrado en el portal. Se me adelantaron. ¿Usted la está buscando también? Eh, no, no. Bueno, sí, pero no es para mí, ¿sabes? Es para, para un tío de milenitas. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué usted mira, Chacón? No, no, el que empezó mirando fue el que empezó a mirar. Tú eras el que estaba mirando que te vi, que te vi. ¿Cuál es la miradera? Ninguna, 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 nada. Estamos conversando aquí normalmente, lo que pasa es es la cara de él que parece que está como aguantando algo. Oye, me se pasa en la vida con ese conflicto. ¿Qué ganas tengo de que llegue el día en que se quiten esa picazón? ¿Qué picazón? ¿Esa? ¿El conflicto entre ustedes? Ah. ¡Ay! Pánfilo, confirmado, era sarna. ¿Sí? Sí, ¿está cogido? ¿Yo? No, 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 no. Es un amigo mío. Entonces, hombre, dio positivo a la sarna. Oiga, ¿usted sabe dónde puedo conseguir permetrina? ¿Permetrina? Eso está perdido, no hay en ninguna farmacia. Está muy informado. ¿Usted también la está buscando? No, no, hombre, no, no, no. Yo no sé por qué me enteré por él que él me lo dijo. No, 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 no. Yo me enteré por usted que lo veía hablando con la farmacia ahí por teléfono. Buenas. ¿Qué? Ay, pero como hay gente aquí. ¿Qué, cachita? ¿Cómo anda? Bien, bien. Es que, bueno, mejor se los digo a todos porque es que me hace falta hacer una preguntita, ¿saben? porque el problema es que yo necesito resolver un medicamento. Permetrina. Ay, sí. No, no, pero fíjense. No es para usted. Ajá. Yo la quiero para un amigo suyo. Ay, pero como ustedes saben todo eso. Intuición, casi de intuición, pero ni la busque, que no aparece ni en los centros espirituales. Cuando aparezca yo le aviso. Bueno, le aviso a ustedes dos también. Bueno, yo me tengo que ir que estoy un poquito apurado. Voy para la feria que una mía me dijo que sacaron unos anillos y a mí me encanta tener la mano así llena de anillos por aquí, anillos por acá, ricos. ¿Verdad? Si tú nunca has usado anillos. Sí, sí, pero ahora me encantan. ¿Y a usted no le gustan? No, a mí las joyas no me gustan. A mí yo soy más de camiseta y a mí me gustan las camisas, sobre todo las de rayas, que tengan rayas arriba, abajo, rayas para los lados, faltan las y llenen rayas. Conmigo son los pantalones. ¿Sí? Este no me gusta. A mí me gusta el pantalón con bastante rayas, que va, rayas que tú. Ay, yo que me siento incómoda con esta blusa que enseguida me la voy a quitar. Bueno, calabaza, calabaza, cada uno para su casa y yo tengo cosas que hacer, ¿eh? Vamos a ver, un pampito. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo, te ponen todo a la mano, ¿sí? ¡Ay! No te dije. A mí, me voy a ir y encuentro un pantalón. Qué digita, Dios mío. Ahora resulta que todo el mundo está buscando remedio para la escabiosis. Pero no es para ellos. No, 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 si el único sarnoso que hay aquí soy yo parecido. Ay, no, pero ¿dónde está la chequera, mi tío? Ese tiene que ser él, porque por la forma de tocar es una bestia. Chequera. Buenas tardes, Pafilo Epifanio. ¿Se puede? Sí, sí, ¿cómo está, Machete? ¿Cómo anda? Oígame, ¿cuánto tiempo sin verlo? yo lo sé usted en, en, en el tanque, Pafilo, no tenga pena preguntarle. Ah, sí, sí. En el tanque. Sí. Y no es que yo te orgulloso de haber estado preso. Claro. Lo que pasa es que tú sabes que la vida a veces no te deja otra alternativa. Claro, 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 me imagino, me imagino. Cuando a uno le quiere meter el pie, uno hace lo que tenga que hacer por tal de mantener la hombría. Sí, sí, sí. Se hace lo que se tenga que hacer. Exacto. En definitiva, la caixa se hizo para los hombres. ¿Eh o no es? ¿Qué tú opinas? Ah, o sea, ah, no, que es, sí, que es, claro, claro, sí, me imagino, me imagino que es. Pero bueno, también se hizo para las mujeres. Quiero decir que el sistema penal es muy inclusivo. Entonces, pero bueno, lo importante es que usted está aquí reinsertado en la sociedad. Qué bonito eso, ¿eh? Oye, le agradezco que haya pasado por aquí y a saludar y eso, muchas gracias. Si yo realmente vine a buscar un mandado que me dejó el chequear aquí y me dijo que tú lo había guardado. ¿Un mandado aquí? Sí, una cotorra que está pago y todo. Ah, ya, ya, una cotorra. ¿Eh? ¿Te vienes a buscar una cotorra de chequear? Sí, una cotorra para un filo. A ver, a ver, porque es que déjeme explicarle. No, no, es que te voy a explicar eso. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Que yo tenía una cotorrita que era mi vida. Ay, sí, qué lindo. Qué manera de ser inteligente ese animal, Pánfilo. ¿Verdad? Ese animalito era lo máximo, Pánfilo. Sí, son, eso aquello tú le decías ven y venía. Tú le tirabas un hueso y lo recogías. Sí, qué bonito. Tú le decías échate y se echaba. ¿Pero era una cotorra o un perro? No, una cotorra, Pánfilo. Ah, lo que pasa es que cuando yo salí del tanque la pura me dijo que se había muerto. Yo la tengo tatuada. Mira. Sí. Ay, ay, qué. ¿Parece la cotorra? No, esa es la pura, Pánfilo. Ah, la cotorra está de este lado. Ay, ay, qué bonita. Qué bonita, pero parecía la cotorra ese cilindro. No, chico, el problema es que tenía el hígado inflamado. Ay, ya. Ya se lo daba. Ya, ya, qué lástima, Pánfilo. Sí, sí, realmente qué lástima porque esa cotorra siempre tuvo conmigo en los momentos difíciles, Pánfilo. Sí, qué bonito. Yo no era capaz de imaginarte lo que me ayudó ese animal. Sí. En los momentos difíciles de la vida ella me gritaba agua, agua. Qué bonito, qué bonito. Claro, le entraba así y le pedía el agua a usted, qué lindo. No, Pánfilo, me avisaba que venía la policía y yo salía por el patio. Ay, qué manera de llorar, Pánfilo. Lloré como un niño. Sí, imagino, qué bonito. Los hombres también lloran, Pánfilo. Sí. ¿Es o no es? Es, 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 contíndenla, claro que sí, claro que sí, contra, qué bonita la historia esa que usted me ha contado, de verdad que sí. Así mismo, Pánfilo, pétame el pañuelo. ¿Eh? ¿El pañuelo? ¿Eso tiene algo? No, 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 sí, 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 pero para que usted vea lo que eso es la casualidad de la vida, chiquera, estaba vendiendo una cotorra y yo se la compré. Sí. Porque de alguna manera yo tenía que llenar este vacío que me dejó mi cotorrita. Ay, qué bonito, qué bonito eso, claro. ¿Dónde está la cotorra, mi viejo? Eh, está en el hombro suyo, me la acabas de enseñar. Está gracioso conmigo, la cotorra que me vendió chiquera. A ver, a ver, a ver, lo de chiquera, la cotorra de chiquera, yo, eso tiene explicación, yo se lo voy a explicar, si quieres no sentamos un momentico aquí. Oye, yo no voy a aceptar nada, yo no quiero pensar de que la cotorra esa que me vendió chiquera no existe. A ver, a ver, sí, sí, la cotorra sí existe, claro que la cotorra existe, a ver, qué es lo que pasa, que Leopoldino vino y entonces estaba Leopoldino con el tema del comercio ilícito de aves y yo, claro, yo me quedo callado, yo no digo nada, yo sé que la cotorra está ahí pero yo me quedé callado, pero qué pasa, que la cotorra se echa para adelante porque la cotorra habla mucho y entonces es el problema que en la vida tú tienes que estar callado porque tú te pones a hablar y a hablar y a hablar y te enreda. Espérate un momento, Pánfilo, a ver si yo aclaro la situación esta, porque que yo sepa, en la vida real nadie se auto echa para adelante, ¿es o no es? Es, es, claro, pero en este caso de la cotorra no es porque ella sí se echó para adelante. No, entonces, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Si yo vengo aquí, no es posible que yo venga a buscar la cotorra, que yo le compré a Chequera, que por cierto, le deposité, le transferí, como quiera decirlo, 200 MLCs a una tarjeta. ¿MLCs? ¿Esa, esa moneda es nueva? Oye, eso no es nada nuevo, de la tienda MLCs. Ah, la misma de siempre porque usted dice MLCs. Entonces, ahora usted me viene a decir a mí que la cotorra usted se la dio a Leopoldino. ¿Es así? Eh, eh, eh. Oye, no te pregunté si es o no es. ¿Es así? Sí, 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 pasa que eso tiene sus matices, no, a ver, nos estamos poniendo nerviosos, esto se puede solucionar, lo que tiene que hacer es esperar a que venga el chequeer y le devuelve el dinero y se acabó. ¿Eh? Ese puede que sea el chequeer, así, un momentito. Oigo. ¿Qué jugo? ¡Sorpresa me junta! Vendí la cotorra en 200 MLC que me pasaron a la tarjeta. ¿Con quién usted quiere ahorrar, si me hace el favor? Compré una pila de cosas en la tienda farándula, así que prepárate que voy pa' allá, ricurencia con gozante, ¿sí? ¿Provisiones? Eh, eh, oígame, fíjese lo que le voy a decir, ni una bromita más a esta casa no llame más, ¿oíó? Que no puedo estar perdiendo el tiempo en esa jovenía. ¿Quién era? Eh... un equivocado. ¿Por qué un equivocado? Si yo vi que tú le hablaste y le contestaste. Eh... eso lo que hay que hacer eso está solucionado, usted vaya para su casa y en cuanto Chequera llegue a su casa le vuelve el dinero y ya ahí no hay problema con eso. Ay, Dios mío, dame calma para no perder la calma. ¿Cómo que vete para tu casa? Yo me voy a... Ustedes se van a salvar porque son dos viejos, pero ustedes van a saber quién es Machete, para que lo sepa. Sí, sí, sí. Machete, Machete, mi pañuelo. ¡Ay, mi madre! ¡Pánfilo! ¡Ah! Ay, otra vez me vuelves a asustarme. Mire, me encontré con Leopoldino. Me dice que en una hora estarán aquí todos los vecinos para una reunión muy importante y que usted no puede faltar. Pero cómo voy a faltar si es aquí en mi casa. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Bien, compañeros, los he reunido aquí para tratar un asunto de suma importancia. Yo tengo aquí un informe que me dieron los compañeros de salud. Y quiero compartirlo con ustedes. Pero antes quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Alguno ha sentido alguna sensación así como de picazón o presenta alguna lesión en la piel últimamente? No. No. Yo no tengo. Yo tengo aquí un informe de los compañeros de salud donde dice que aquí en el barrio hay un brote masivo de escabiosis. ¿Masivo? Oiga, Leopoldino, ¿no será tan masivo porque yo no tengo nada? No, 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 ni yo tampoco. No, nunca, nunca, nunca. No, 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 no. Pues lo dice el informe que es masivo. Alguien tiene que tener esas sensaciones. Bueno, pero es que yo no voy a ningún lado. A la única casa que yo vengo es la de Pánfilo. No, igual que yo. A donde único vengo es aquí. Yo no voy ni a la carpintería ni a la guapachosa. A ver, a no ser que el viejo este sea el que la tenga y se la esté pegando todo el mundo aquí. ¿Cómo? No, ahora resulta que yo soy el foco de la enfermedad. Pánfilo, epifanio, es la de la de Geyisti de la Sala. Oye, pánfilo, 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 pánfilo. Pánfilo, pánfilo. Pánfilo, Ya, pánfilo, 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 ¿cómo es eso que dice Machete? Es que tú le distas a Leopontino la cotorra que yo le vendí. A ver, explícame. Dice que no me puede devolver el dinero porque lo jató en la tienda de MLC. ¿Qué tal vez este hombre con la cotorra? Ay, mi madre. Oye, oye, o me dan mi dinero o me llevo todo lo cacheadito. ¿Cómo? A ver, a ver, Machete, yo usted buscará otra alternativa porque de esta casa lo único que se va a poder llevar es un disgusto. Oye, dame mi dinero, me va a revistar el cabrón ese. Eso va a prestar ya, cálmate. Pañero, por favor, usted no puede interrumpir esta reunión que estoy dando yo aquí. Oye, que se interrumpa lo que se tenga que interrumpir. O me buscan mi dinero o la cotorra porque de aquí no me voy a ir. Ay, viejo, a ver, que no le hayas pegado la sana a la cotorra porque entonces sí se va a calentar el ambiente con el suyo. Oye, ven a ver cómo me buscan mi dinero porque de aquí no me voy a ir para que sepa. Señores, señores, atiendan pa' acá por si a alguien le interesa. Sacaron permetrín en la farmacia y ahorita se acaba porque trajeron muy poca. Y te salvas porque yo tengo que resolver un asunto ahora pero no se me ha olvidado. ¿Oíste? Vamos a continuar la reunión, compañero. Ay, yo, discúlpame, pero se me olvidó que te dejé en la oficina con la puesta abierta. Nos vemos ahorita. Discúlpame, tengo que ir. Ay, yo, por mí, no discúlpeme, pero mire, es que me ha llegado mi primer cliente después de la pandemia, ¿sabes? Con permiso. No, y discúlpeme, caballero, pero yo, porque tengo que irme porque tengo que recoger una madera que me he dejado de traer ahí. Compañero, a ver, vamos a continuar. Leputino, Leputino, no podemos dejar la reunión por otro día porque es que ahora tanta gente que es mi casa y yo necesito salir un momento. Pero es que tenemos que continuar la reunión. ¿Un compañero, por favor? Mi amigo, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Sí, positivo, ya tenemos a la gotorra en custodia. No, no la voy a conducir inmediatamente porque me ha surgido un problema de salud bastante complicado que tengo que resolver. por eso. No, la cual es la recadera suya, ¿eh? Lo mío es un antiinflamatorio. No, yo estoy aquí para el Novatropin. Igual que yo. No, yo por la furosemida. Lo mío es a la borígana. El próximo para la permetrina. Vamos, que es una cola aparte. Bueno, como todo el mundo está para antiinflamatorio, Novatropin y otras cosas, yo sí estoy para la permetrina y no me da pena decirlo. Pero a ver, pero es que hay una cola que hay que respetar, ¿me entiendes? La pacha, ando con un animal. A la Nahuasca de Italia, no me digas. Mire, por favor, permiso, ando con un animal, un herbo, por favor. Usted no venía para permetrina. Usted no venía. No, 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 nada. Usted no venía, no. No, no. No, 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 no. Vivir de cuentos es otra historia Otra historia